Es momento de opinión en la ventana de Baleares. La firma. Antonio Fernández Coca, adelante. Un profesor en su clase, en horas lectivas, en horas de tutoría y en horas de trabajo interno, siempre busca lo mismo. Motivar positivamente para lograr mayores ganas desde el alumno para que este aprenda y desea aprender mucho más, también por su cuenta. Motivar es la clave, lo sabemos todos, seamos profesores o no. Por otra parte, motivar negativamente es provocar miedo social. Motivar negativamente es, siempre, echar la culpa al otro de lo que uno mismo no sabe solucionar. Ni tampoco explicar por qué lo ignora, ni pedir ayuda, aun cuando se han presentado voluntariamente para salvar la situación. La crisis actual también es una crisis de valores. Es el momento de cambiar, de centrarnos en el presente, en el sacar soluciones no desde un y tú lo hicisteis peor, típica coletilla de la que ya estamos más que hartos, sea de un partido o sea de otro, sino desde un propongo tal solución para la que tengo tales recursos para la cual quiero contar contigo, aunque estés en la oposición, y que también fomente una motivación positiva. Motivar positivamente es algo también a lograr desde todos los medios de comunicación. Y motivar positivamente no es más que insistir, que de esto estamos saliendo todos, aún con altibajos, con el trabajo de todos, y no solamente confiando en unos contratados públicos, llamados políticos, que últimamente y en todas partes, aquí y fuera, están basando sus soluciones en recorte que, curiosamente, aún no afectan a sus propios bolsillos.